Hola, muchos sabréis quién es Alex Garriga, pero os haré una breve introducción a su trayectoria en los últimos años. En el último año Alex ha hecho 11 novenos de vía, 8 y más de bloque y va segundo en el ranking mundial de 8 a 9 en escalada deportiva. Recientemente le pude hacer la batería Climbing Lab y os quiero mostrar sus resultados y explicar un poco cuáles son los factores que más explican su rendimiento. Estamos en Patones, en el sector pasarela. Bueno, voy a intentar subirme por panorama. Que después de entrenar, bueno, de alguna cosa rara así de pruebas, pues bueno, yo qué sé, a ver ese cuerpo. Venimos de hacerle la batería de test a Alex, que ha dado unos resultados un poco desastrosos. Bastante lamentables. Pero aquí le tienes, que hace el último mes ha hecho un 9A más barra B, así que parece que las cualidades físicas no lo es todo. Alex tiene una estatura de 1,70 y una envergadura 1,78, con lo cual tiene un AP index bastante bueno, ya que tiene 8 cm más de envergadura que de altura. 1,70 de altura. Y 78 así. Flipas, he crecido, qué bien. Más 8. Más 8. La última vez era más 5 o así. Y emenguao. Respecto a los test de flexibilidad da unos resultados bastante buenos, tanto en flexión de cadera en el plano vertical como en abducción. Aguantas ahí. En abducción tiene una apertura de 200 cm, la cual es bastante buena. Sin embargo, en plasticidad da unos resultados más mediocres, con respecto a otros sujetos escaladores que dan resultados mejores. Alex pesa 56,9 kg y en los test de fuerza de agarre da los siguientes resultados. En el test en el plano inclinado, en agarre en romo, es capaz de colgarse 5 segundos de un plano inclinado de 41 grados, lo cual es un valor bastante bueno, aunque he visto deportistas con mejores resultados. Respecto a la fuerza isométrica máxima en agarre en extensión, ha hecho un valor de 40 kg. En semiarqueo ha hecho 50 kg y en arqueo 45 kg. 3, 4, 5. Son unos valores relativamente mediocres para un escalador que recientemente ha hecho una vía de 9A más barra B. Cabría esperar valores mucho, mucho más altos. Con lo cual, creo que de las cualidades físicas, la fuerza de agarre no explica demasiado el rendimiento en este caso en concreto. Sí, al final, si algunos resultados en cuanto a cualidades físicas son malos, en realidad puede ser una buena noticia. Porque si trabaja esas cualidades y mejoran esas cualidades, aún va a aumentar más su rendimiento. Sin embargo, si ves a un sujeto que tiene unas cualidades físicas estratosféricas, no tiene ese margen de mejora por ahí. Es mejor dar unos resultados malos, porque si con resultados malos tienes buen rendimiento, trabajando esas cualidades para luego dar unos resultados buenos, el rendimiento va a ser todavía mayor. Con lo cual hay más margen de mejora. Depende con qué lo compares, pero para un escalador del rendimiento de Ales cabría esperar que fuesen mejores. Pero sin embargo, en otros test más relacionados con la potencia, la fuerza explosiva, las habilidades coordinativas, sí que parece que ha dado resultados buenos. En la fuerza explosiva, el RFD, el ratio de producción de fuerza, da un resultado bastante bueno. Es capaz de generar 172 kilos de fuerza por segundo, lo cual es un ratio bastante bueno. Una, dos, tres. Esa capacidad, digamos, más neural, la tiene bastante buena. En el AJD, el test de bajada a dos manos en el Campus Board ha dado unos resultados bastante buenos también. Ha sido capaz de hacer una bajada a dos manos de 60 centímetros, produciendo un ratio de MF partido por peso de 1,71. Es decir, tiene que emplear un 71% más de su peso para conseguir frenar esa bajada en el Campus Board. Esta variable, que es muy importante, viene determinada por otras dos. Por lo que desplaza su centro de masas en la fase aérea y lo que desplaza su centro de masas en la fase de amortiguación. En la fase aérea, el desplazamiento es muy corto, lo cual es bueno, es de 9 centímetros. Y en la fase de amortiguación es de algo más de 70 centímetros. Con lo cual, amortigua mucho, pero su centro de masas apenas se ha desplazado en la fase aérea. Lo cual indica que tiene unas habilidades coordinativas muy buenas y las habilidades relacionadas más con la coordinación, como pueden ser el RFD y la potencia, parece que también las tiene bastante buenas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!